Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Enter the Gungeon que para quien sea un poco veterano se acordará de este título que salió hace un poquito de tiempo si no os acordáis os refresco la memoria, es un shooter isométrico, locura procedural con un pixel art muy bonito en el que tenemos varios personajes, algunos bloqueables pero de una manera bastante complicada y que ahora ha salido Gungeons and Dragons, la nueva expansión totalmente gratuita y por cierto está de oferta no, no es un vídeo proporcionado por si lo vais a preguntar pero es un juego que me gustó muchísimo en su día y al haber metido nuevo contenido como un nuevo boss la rata, un puñado de nuevas armas que ya he encontrado algunas de esas nuevas y son una absoluta locura y algún NPC que otro nuevo pues vamos a ver que podemos encontrar y que nos aparece de nuevo porque también hay nuevos bobs, o sea básicamente no es nada, no hay niñas de nuevas mazmorras pero si hay niñas de un montón de enemigos, nuevas armas, desafíos para la gente que ya lo tuviese muy 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 ciclado y hay enemigos con mecánicas nuevas por favor muérase así que vamos a ver hasta donde llegamos y a ver si encontramos bichos nuevos a veces que aparecen prontito, madre mía, pero que pasa esta vez y cosas nuevas por ejemplo como poder deslizarte por encima de las mesas no, 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 no os juro que es la primera vez que me tocan salas tan activas al principio tampoco pasa nada un poco más de tensión si os mola y queréis un puñado de cañita más recordad que una buena forma de incentivarlo es masiar durito al like por ejemplo este es uno de los nuevos enemigos el soldadito marinero fail to the king, baby el soldadito marinero que va con su pequeña y grandísima y pesada por cierto eh, masa que no tiene lock de paredes y puede ser bastante preocupante ahora que pasa, eh muñeco de escopeta ahora yo también tengo una escopeta, eh ahora que haces pitágoras no, por favor, dos pequeñitos no vale, tenemos la tienda por aquí vamos a ver que nos vende este señor han también subido el lot vale, no para hacerlo más fácil sino para poder pillar más pues que no me hace falta nada de esto armas tan simples me están tocando en esta run la otra vez iba con un lanzador de planetas unas armas nuevas y un lanzador de vengalas ahí la recortada eh, oro ese pies a ver, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien de momento no nos han tocado no nos estamos viendo todo a pedir de boca no voy a agarrar muy alto no voy a hacer que venga la tienda de boca chancla que es esto aturdidor, mesa tech talento para el volteo a ver, miremos el balanomicon aturde brevemente a los enemigos al voltear una mesa ah, vale eh, tampoco o sea, cuando haga eso los enemigos se quedan tonticos not bad aunque tampoco es que sea una habilidad extremadamente útil vamos a ver si podemos ir al boss que no creo que en esta ganja puede que no salga la especial pero no estoy seguro del todo y así me hago daño con la lámpara por imbécil mira, justo justo lo que pedía papá a ver, que me tocará Vulcan, sí, Vulcan Revy oh, en el mapa malo que putada hay dos mapas que te pueden tocar perdón, tres este es el malo porque no tiene coberturas parodia de metalgear punto png venga, Vulcan Revy a ver si consigo hacerlo en perfecto me importa más saber dónde están sus balas que las mías dónde vas bueno, no es ni lejos todo lo que más preocupante me ha roto me ha roto la armadura ya no tengo el bonus perfecto gaviotita, gaviotita dónde vas no, tío, me ha roto la armadura kill bats, bro kill bats sabes que estás donde es una putada porque no me había hecho el ataque especial pero bueno se lo hemos conseguido medio bonus para, para luego ah, por cierto también la han puesto en safe ahora os lo enseñaré esta es nueva chiquita mierda y es este botón acodo aquí que si le das ah, mira este también es nuevo esto si le das puede salir al menú y continuar otro día donde hayas dejado esa gaña ya no tienes que dejarlo ahí a medias y lo de al lado que me imagino serán los corazones que almacenes te los puedas comer después bien en fin vamos a ver si llegamos a la 3 pam, pam, pam la dinamita otro enemigo nuevo que básicamente es como la granada pero si te detona hará una línea de explosivos para adelante si lo matas tú hará una línea de explosivos para adelante fuck off paso voy a probar la vaina esta en algún momento quizás sea útil eh, va pensaba que te habías muerto hay que haber más de nieve hay que ir al king, baby todo bien no me olvidaré nunca del odio que le tenía a este muñeco ahora sí que le he cago se ha busteado además no me había fijado ¿qué haces tú busteando a los enemigos? perdí un corazón por imbécil bueno malo será que lo encontremos también es mala suerte este timing mala suerte será que lo encontremos uno de estos hombre ese es nuevo este lo conocía bueno no es vale no he dicho nada iba a decir no es muy letal pero es que no la había visto el segundo patrón una dinamita una llave una llave una llave que me he dejado esa llave hola no sé qué es eso no sé qué es eso ah por cierto ahora también he añadido niveles bajos subbosses que te pueden aparecer en cualquier momento en cualquier sala y evidentemente te pueden reventar bastante el culo siguiente sala tú te subo hola sería una pena que alguien sea un poco perro y eso ¿alguien más? bueno chicos sniper ahí también a perro tú ya estabas bueno easy peasy alguna alguna gungeon la finita no está de más next no no tengo fogueo ¿para qué quieres jugar el séptimo es muy sencilla porque me ha puesto los pies esta tiene una sala secreta bueno no pasa nada ¿qué? ¿no dice si es esto? corona de armas esta esta es nueva y esta no la voy a leer esta quiero descubrir lo que es por sí sola pero me está tentando muchísimo darle al click no tengo llave ¿what? ¿y tú? entonces uno en el PC ¿no? qué rabia no tener ni una puñita de llave aquí tenías que colocar el algo como se llamaba tenías que colocar una historia un aparatito que no bro como se llamaba da igual en fin continuemos si notamos una llave vamos a rescatar el NPC a ver que nos cuenta tengo muchas ganas de usar esto y no me estáis dando enemigos me voy a poner triste no 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 te ofendas juego pero ahora mismo 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 no me apetece mucho irme al boss más que nada me gustaría recuperar vale no es un arma demasiado útil pero es un arma pintoresca cuánta munición me voy a gastar ¿por qué me tocan armas tan absurdas en este run? onside hay que hacer algo que mejor me funciona es la escopeta ¿en serio me das un cofre con cerradora tío? ¿se voy a convertir en basura solo por postureo? hello malo hola señor vendedor de cosas ¿cómo le va? gracias señor vendedor de cosas va a ser un poco tontería oh me han dado llave a celda what the fuck guanteete caballera de arma armadura en cada piso vale sin más en cada piso me darán un trazo de armadura esta es la llave de la celda la clavamos aquí con todo el cariño hola señor gracias por volver a liberarme supongo como ves he recuperado mi casco a ver si no hay más accidentes ¿vale? por luego bueno pues este igual ya lo había visto no me acuerdo la verdad para nada en fin vamos a ir al boss a ver cuando me toca el ojito no no medusa no tío bueno me gusta con dos metadletas la gorgonarma entre mis balas y las de ella me cuesta mucho concentrarme tío ¿por qué? porque todas mis armas son una mierda así no sé si estoy disparando a donde debería disparar o no tío fuck 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 wow 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 tenemos el boss directos vulcan raven mapa difícil venga va va raven no me contesto lo estoy haciendo muy mal ¿cuál es este mapa para raven tío? bueno para gaviota eh me has hecho rampa es que tú eres el boss más puta fácil del juego ¿eh? no 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 ¿por qué la otra vez estoy tan fácil ya me ha pasado tanto? ay que malo he hecho tío ok solo con un vaya vaya los pinchos oh te daba al comprarles tío voy a mirar porque tengo dos bosses ah vale lo que os comentaba sub bosses de de mi room son menos peligrosos que los otros pero bueno oh tío pero dejan un buen regalo cuando los matas señora cazuela se muere por favor normalmente no tenéis tanta vida muere muere aaaah aaaah no voy a ir ya persistente muérete ya por favor un mes solo te pido un mes o no 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 se ni como cojones estoy saliendo tanto por fin oh baby I like this shit Es una escopeta, ¿no? No puede ser Qué chiquita mierda de lugar Tenía un falco tirador, morase Quisimos de amanecer Dame dos dineros ¿Ya está? Una muleta La muleta estaba ya Ayuda a apuntar más o menos Es un mediante antiguo Que no tenemos ni el dinero Ni la capacidad de Vamos a revisar las últimas horas que tenemos Y a ver si podemos pasar a la luz Pos Easy peasy, bro Una llave Oh, un super Oh, la B-16, mira Perfecto Qué puñado de armas Y vamos encima ya Easy peasy, lemon squeezy Me pregunto ¿Cómo se disparará El lanzagrave? ¿Es tú? ¿Es tú? ¿Es tú? Un saltorio de cristal Piedra de guón Defensa efímera Ni idea Ni idea, compañero Ni idea Mejor eso que nada Pues a por el bosque No vamos con un amanecer Soy muy mala hostia Ah, la Tumeka es mejor El monstruo de Doom Versión Kawaii El observador Quedamos fuerte, eh, compañero Ah, vale Después de cada cargador Dispara las tres granadas No me jodas ¿Te gusta? Este arma está chetilla, eh Ah, qué pena Lo siento, observador It's time to you to die No es que sean Balas gordas Más gordo igual Más fuerte O eso decía mi madre O tal vez fue mi padre En fin Al menos hemos llegado El tan codiciado piso 3 Con dos maldiciones Madre mía Con las balas Ay, lo moco Con las cerdas I love this shit, man Oye Y el fuego Eh, sí, literal Ahora el fuego es más gordito Este se me está quedando todo Como muy nuevo Vale, estoy intentando todavía Procesar algo de las balas Ah, qué rabia Veo que el arma Más beneficiada de todo esto Ha sido la super escopeta O eso ha mutado No sé qué son esos bichos Oh Y esta cantidad de ítems Ajá No me los iba a ser gratis, ¿verdad? Bueno La verdad que no tengo Ganas de perder El corazón extra No sé lo que es Pero es que tienes pinta Ser malo Ese bicho es nuevo De esta expansión también Pero Para Ahora que no está siguiendo El ram Bastante bien Sería Un mal gasto De recursos Que lástima Que todo se dice también Ah Me han timado, ¿verdad? Vaya Últimamente están con los timos a tope Madre mía Lo único malo que la escopeta pierde Efectividad A stack Ah, ¿y esto? Me parece que está bien Qué pena Supongo que es una cura gratis Vaya, vaya Se están muriendo todos Prácticamente solos No sé de quién se cree Guardar un paluengo Vaya Estopeta ¿Cuántas armas tengo ya? Vaya Me he bugueado Me he bugueado Me he bugueado No Vale Vale Ya con una belle estopeta Dos, uno Ya A huir Ahí estás Esos Dan siempre ítems Nada Tenemos un gol En la MD6 Un poco baja de munición Qué lástima Nada Tenía que haber puesto munición Para el hierro grande Hola O sea Las balas gordas Esto no sé Si es muy bueno Pero Es emencial El tío Ey No puede ser Bueno Mira Me he dado munición Para el hierro grande Y aquí tenemos munición Para el hierro grande Es que me encanta esta pistola Es como Lo siento No tengo ni a bala más pequeña Es que hasta la pistola básica es buena con esta ¿Ya está? ¿Ya está? Hola Piedra de guión De cristal ¿Piedra? ¿Piedra aviónica? Rifle winchester No me interesa Comprarle ya Y la pierna de guñón esta Vamos a que nos curen Y a ver si encontramos el boss Debe ser de esa puerta ahí abajo Seguramente Hola ¿Ya está? Hola Hola I told ya ¿Qué es eso? ¡Ah! Es verdad La aleta que disparaba balas Me quedó una UCI más o menos Así Por descarte Tiene que ser abajo el boss Bueno Tengo cuatro Nada más y nada menos De fogueo Un puñado insano de armas Encima Un par de ellas decentes Así que A por ellas ¡Ah! ¡Qué chulo! ¿Qué tal? El de suella El de suella minas Madre mía Esto ya es más rápido De lo que debería Es que las vas Fijaros con la tontería No sé si este bicho es nuevo o no No me suena Aunque en teoría Vos eso le hará un A ver Cachulo El embaucador ¿Qué tal? ¡Ah! 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 No se que se lo hacía La verdad Se acabó Easy peasy Bro No pensé que iba a ser tan fácil No, claro Venimos chetao De narices Hola paloengo ¡Oh! Un garan, tío El puñetero garan Veo que ahora puedes llevar más armas Juraría que en el anterior había un límite y era bastante bueno La puta que no hemos desbloqueado Ningún secreto para poder sacar a daños, pero bueno Voy Voy La sigo teniendo muy larga Madre mía, ¿será esta vez es la primera vez que me pasé los juegos? Creo que eran ¡Ah! ¡Ah! La verdad es que creo que es la primera vez que llego O la segunda vez aquí Y la primera vez con un poco de fila Vale ¡Uf! ¡No! ¡No! como una Thompson hemos perdido demasiada vida ¿Han visto que disparan ballestas? ¿En serio? Ni tan mal ¿En serio? ¿Me sacáis un cofre de los tochos con llave? Me han hecho daño y no sé ni el qué Hola Quedan dos toques solo ¿Por qué mis balas no...? Madre mía Me acabo de pasar mal, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Nooo... ¿Qué ha sido eso? Nooo... ¡Vamos a la vela! ¡Adiós, palavera! ¡Arde! Nooo... 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 Fuck... Bueno, chicos, de todas formas, habéis tenido un pequeño contacto Si queréis más, dejadme un buen like y se despido de repente, nos vemos cada día ¡Adiós, culebras! Y hoy, un juego recomendadísimo, por cierto Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción ¡Gracias!